Las malas luchas por ahí, comentan de mí Y encima pa' él, que si yo me fui y yo sigo aquí Dándote mi lirica, mi lirica, dándote mi lirica, mi lirica, mi lirica Y el toque que yo tengo nadie me lo va a quitar La bomba, nadie me lo va a quitar Calentón, nadie me lo va a quitar Y el toque que yo tengo nadie me lo va a quitar La bomba, nadie me lo va a quitar Y el toque que yo tengo nadie me lo va a quitar La bomba, nadie me lo va a quitar Llegó la hora de ver si me da Porque el Super Mario se impone Y en vez de que ustedes se pegaron Ver a gotiche de mis canciones Pero como dicen mis padrinos Quiero que no estas tus topene El que me pague, no hay quien me frene Y el toque que yo tengo nadie me lo va a quitar La bomba, nadie me lo va a quitar Talento, nadie me lo va a quitar Y el toque que yo tengo nadie me lo va a quitar La bomba, nadie me lo va a quitar Y el toque que yo tengo nadie me lo va a quitar Y el toque que yo tengo nadie me lo va a quitar La bomba Llamelo pa' quitar. Llamelo pa' quitar. Te toque que yo te conté. Llamelo pa' quitar. Llamelo pa' quitar. Llamelo pa' quitar. Llamelo pa' quitar, la quitar, la quitar. El negrito y monito y soy yo. Y veo que me tengo piernas. Veo que me tengo piernas. Están pa' ti, pa' piernas. Ey, 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 ey. Esto es. Que lo camine por ahí. Saludos pa' chocolate. Llamelo pa' su taxi. Llamelo, no te voy a dejarla atrás. Llamelo, no te voy a dejarla atrás. Azul y no te voy a dejarla atrás. Un besito para mi mamá. Dime, ay, ay. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Yo te de eso, yo te de eso, una patilla en Belato. Ustedes son mis chamacos. Venga. Pa' ser igual que yo, tiene que grabar con Ale. El mejor del mundo, soy Jeve.